La vida es maravillosa por sí misma Hacé que tu vida valga la pena No sé, mía, no sé de qué se trata Mirá, lo único que sé es que Feli entró en este lugar ¿Pero un lugar tipo qué? Tipo, tipo grande No sé, tiene un cartel rarísimo en la puerta ¿Y qué dice el cartel? Benedicta Puela, ¿te suena? Ay, jamás, escuché algo así ¿Pero no te dice nada de la fachada? No, nada Para mí que es un club o tipo yo, que hay algo así Ay, ya sé Ya sé, la mamá de Feli iba a un club A jugar bridge Ay, claro, debe ser eso Feli vino a aprender a jugar ¿Y qué pensás hacer? Y voy a entrar, obvio ¿Y pero cómo vas a hacer? Por ahí Feli lo quiere mantener en secreto No, bueno, no te preocupes Yo voy a inventar que vengo a pedir información Para aprender a jugar No la voy a dejar a Feli adentro, se va a comer todo Bueno, la voy a llevar al colegio, ¿está bien? Decíame suerte Bueno, bye Mi amor ¿No te parece rara la excusa que puso Mía para no salir con nosotros? No, oíte cómo son las chicas, Mercedes Son re con pinche Cuando alguna anda mal salen todas corriendo para ayudarla Ay, no sé Yo desconfío Para mí que te mintió Hay algo que no, no me cierra ¿Por qué pensás una cosa así? No entiendo Mi amor, qué sé yo ¿Sabés lo que pienso? Que salió con este tipo Ese que trabaja en el colegio ¿Quién? El grande Blas Heredia No, 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 no Eso Mía lo dijo para que yo me enoje Para volverme loco Porque estamos medio así peleados Pero no No tiene ninguna cosa así Ah, bueno, no sé a mí, mi amor Si vos sos tan ingenuo Yo no me meto mal, la verdad Así es como tu hija siempre Termina haciendo lo que ella quiere ¿Vos qué querés decir que yo fallo? Como padre de eso ¿Estás hablando, Mercedes? Mi amor ¿Qué? No, nada que ver Ah No, te estoy tratando de ayudar a pensar Nada más Tu hija es una nena brillante Yo la quiero mucho Pero bueno, justamente por eso Es muy inteligente Y ella te tiene tomado el tiempo Mi amor Siempre hace lo que quiere Yo te agradezco mucho Yo sé que Está muy solita Lo hago por eso Porque me preocupo, en serio Sí, yo te entiendo Pero no te preocupes No te preocupes por ella Dejala Está bien, mi amor El tema no es preocuparse, ¿ok? Vamos a ocuparnos Entonces, hagamos algo Sí, pero yo no puedo hacer nada Es una chica grande Yo no la puedo obligar a estar con nosotros Mercedes ¿Qué querés que haga? Pero no Tampoco es ir y obligarla Pensá un poquito Podemos ir al colegio La vamos a visitar Vamos con el auto Y le decimos Chicas, ¿a dónde quieren que la llevemos? A ver si les gusta la idea La idea es brillante Pero te digo, la verdad Yo tengo que terminar Con este balance Tengo todo atrasado los papeles El contador me está necesitando Está bien, no Tengo una idea Lo llamás a Manuel Ese chico tan buenito Que siempre te ayuda Y que trabaja para vos No, no, no Que lo haga él No, no, no Es sábado Pero Tiene que disfrutar Está toda la semana estudiando Trabajando Por favor No, Mercedes Mi amor, es un nene Que está siempre con buena disposición Yo sé que lo va a querer hacer Dale ¿Llamás vos? Vos llamo yo Ay, Dios Soltame ¿Vos qué tenés en la cabeza? ¿Cómo me vas a traer esto? Es un traba No es una mina Escuchame, yo hice lo que pude Era Cassandra O la enana de la obra Por favor, desaparezcan los dos ya Ya, Sebal Ya no es una oportunidad El personaje de Condesa Gallega Me sale brutal Escucha, escucha Escucha, escucha Oye, Cosme No, no ¿Dónde está el señor? No, no, no Por favor, no Por favor, no Por favor Hagan una cosa Desaparezca Yo le voy a decir a Fernanda Que mi viejo suspendió la comida ¿Entendés? Esayamos toda la noche No me importa, Sebal ¿Qué? ¿Qué tal? Soy Fernanda Ay, ma Ay, mona ¿Qué eres, niña? Hola, soy Cassandra Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No es mi mamá Mis viejos son separados Es la novia de mi papá No es mi mamá Yo soy Cosme Conde de Olivares Padre de este hermoso chaval Nico, Nico Recién me crucé con Manuel Y me dijo ¿Quién es el cuidador de tercero? Che, ¿qué? Te estoy hablando Escuchame bien lo que te voy a decir Manuel me dijo Que el cuidador de tercero Es Tomás Lo vio en la ducha Si tenía puestas las mismas zapatillas Que el chabón que te pegó A vos Esa verde fea Como de terciopelo Peluche No sé qué es ¿Estás seguro? Sí, segurísimo estoy Entonces Tomás no salió con Luna Escuchame una cosa ¿Vos sos tarado? Olvidaste de Luna Hay que seguir a Tomás Paso a paso Porque nos va a llevar a la logia Yo me ocupo Hace mucho le tengo ganas Al tartamudo ese Epa, epa, epa ¿Dónde vamos con esa facha? Al cine ¿Solito? ¿Con alguien? No, solo nunca ¿Cómo voy a ir solo? Tarado Voy con una minita ¿Entendés? Por eso elegí una película de terror ¿Qué grande? ¿De dónde conseguiste Una mina que le gusta La película de terror acá? ¿Vos no entendés nada, no? No le gusta Lo que pasa es que cuando se asusta Se me tira encima Me da abrazos Me da besos ¿Entendés? Claro No lo había pensado así, eh Y lo que pasa es que vos ves mucho Tele-Tuby Pará Foco, che ¿Con quién vas? Con Luna Mira, ahí viene Lea ¿Vamos? Vamos Chau, Diego Chau Chau, que te pasen bien Gracias Hola, mi amor ¿Cómo estás? Te vine a visitar ¿No tu sola sorpresa? Sí Me encantó Bueno, contame cómo está Pablito ¿Cómo lo viste? La verdad es que mal Ay, pobrecito Esas cosas no se olvidan más Yo intenté levantarle el ánimo Pero Me parece que ni siquiera me escuchó Maritza, yo estoy muy agradecida con vos ¿Sabés? Lo que vos hiciste Es de mucha valentía Vos sos una chica muy, muy especial Y además Debes querer mucho a Pablito, ¿no? No, no tanto Bueno ¿Dónde está el ahora? En el acopulado Voy para allá Es donde ensayan, ¿no? Sí Sí, sí Bueno Te quiero mucho Te agradezco de nuevo Chau, mi amor Pase Permiso Si viniste a buscar a mi mamá No estoy acá No me digas Ya sé que está en Punta del Este Te vine a buscar a vos ¿Pasa algo, Marisa? Nada ¿Figura? Ajá Bueno, entonces vamos Tenemos un programa alucinante para hoy No soy cuidadora de señores mayores Qué lástima Pá, no sabés lo que tengo preparado No importa No quiero salir Bueno Qué sé yo Yo aprovechando que tu mamá no estaba Te iba a llevar a un lugar Que ella nunca te hubiese dejado ir Pero bueno Otra día sea ¿A dónde? Para saber tenés que venir conmigo ¿Vamos? Hola, Blas ¿Vos ya estás en la plaza? Bueno, quédate ahí Que yo ya estoy saliendo No te preocupes No te voy a hacer esperar Otra para vos Chau Hola, mi amor Hola ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué hacen acá, no? ¿Qué hacen ustedes acá? No sé a dónde ibas, mi amor Pero vinimos a buscarte Y te vamos a llevar a donde vos quieras Con todas tus amigas No ¿Cómo no? No, no ¿Por qué no? No, porque Porque hubo un cambio de planes No hay salida de chicas Ah, ¿y a dónde ibas así tan linda? Y no tengo por qué contestarte O hay alguna ley Que me olvide responder extraños Mira, no seas maleducada Yo también quiero saber Y no soy ningún extraño Bueno, papá Me iba a quedar acá A estudiar en el colegio Con una chica mexicana Vos vas a salir con Blas A ver si entendemos No es asunto tuyo, ¿ok? Más vale Que Mercedes no tenga razón Porque si es así Lo voy a denunciar En la dirección del colegio Y en la policía ¿Entendrá? Si te no van a denunciarlo, papá ¿Por qué no lo denunciaste antes? Porque creí que me estabas haciendo una broma antes Por eso no lo denuncié antes Sí Sí, era mentira Era mentira, papá Pupito, ¿cómo me conocés? Pupito Bueno, escuchame una cosa Si no tenés que hacer Vas a venir con nosotros ahora, ¿sí? Claro No ¿Cómo no? ¿Por qué? No, porque Porque iba a salir con el tío ¿No, tío? Sí, sí Bueno, teníamos un plan Los tres No sé si tenés algún problema No, no, no Bueno Si preferís ir con ellos Está bien Pero, perdón ¿Qué? ¿Vamos a ir a shopping A comprar un cerebro a la nena? Vamos Vamos ¿Sí? Chao, papita Pablito Muy inteligente Tienes unos Ojitos preciosos ¿Eh? Sos lindo por fuera Por dentro Y vas a tener muchos amores En tu vida Mamá, no quiero hablar de eso, ¿eh? No creo en nada Ni en nadie Me robaron todo No Hay algo que no te lo pueden robar nunca ¿Y qué? A ver Me dame acá Te compré esto para vos ¿Qué es esto? Una guitarra ¿Ves? La música es algo que no te va a poder arrancar nadie No permitas que te quiten eso también Cacho ¿Cómo andas, viejo? Bien Bueno, escúchame ¿Bajaste la tapa del cilindro? ¿Las pastillas de freno? ¿Las cambiaste? ¿Anda todo bien? Bueno, tenelo listo Que en media hora estamos ahí Chau, viejo ¿A dónde pensás ir, tío? Le voy a mostrar una máquina infernal Que me mandé a preparar Les va a encantar ¿A un taller mecánico? Eso, lo emocionante que preparaste No, no, no Lo emocionante es que Te vamos a engrasar la neurona Para que empiece a funcionar Ay, no me importa ¿Por qué no voy a ir? Era para sofar de Yari Por favor, tío Te lo pido Tengo otro plan Me tenés que cubrir Por favor, por favor Pero después tu viejo se la agarra conmigo No, no, no Dejala ir Dejala Yo no hice nada malo para estar con ella ¿A dónde vas a ir? Dejala, lejos mío Así que todo bien Es re importante para mí Por favor, tío Te lo pido, por favor No es nada malo Te lo juro ¿Estás segura? Sí Yo te cubro Pero portate bien Porque si no después Sabés que se la agarran conmigo ¿Qué? ¿Dónde, Iván? Ay, por favor Cuidame la maritza A ver si entre tanta grasa la perdés Escuchame una cosita Para, para, para Dejala, dejala Guardá la energía para después Que la vas a necesitar Taxi La novia de tu papá Es así como un poco chocante, ¿no? Es un poco chocante Sí, es un poco escandalosa también Pero bueno Es divina Guido, me estás cargando Es un travesti Ay, qué detallista ¿Cómo te diste cuenta? Ay, que no hay que ser muy inteligente Bueno, todo el mundo tiene sus cositas Ah, sí Pero justo Esta es una cosita muy especial ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué pasa? Es que me moría de vergüenza En serio Encima tu papá Después de estar con tu mamá Te explico Mi papá siempre tuvo mucho poder Y estuvo rodeado de muchas mujeres Y bueno Cuando mi mamá se enteró Se separaron Él empezó a probar otras cosas Y llegó a probar esto Y ahí se enamoraron Y se juntaron Por favor, te lo pido Yo me estoy muriendo de vergüenza Vámonos Mirá el día lindo que hace Vamos a... No, ¿por qué? Por vos Por vos No estás acostumbrada a estas cosas Vámonos en serio No, la verdad que no No estoy acostumbrada Pero ni loca me voy No, me encanta Me encanta La relación, Casandra Es buenísimo El historia, me encanta ¿Estás hablando en serio? Sí, sí Porque en mi casa Es siempre lo mismo Es re aburrido En cambio tu familia es recopada Ahora entiendo Por qué sos tan diferente Dale, por favor Nos quedamos Dale Dale, dale Bien, bien, bien Sienta, Casandra Hijo querido ¿No te parece Que ya es hora De ordenar la comida? Buenos días, querida Disculpame que te hice esperar Pero estaba algo ocupada No, no se preocupe Bueno ¿Vos dirás? ¿En qué te puedo ayudar? Eh Yo quería Eh Yo Estoy interesada En lo que hacen ustedes acá Pero eso es un milagro ¿Vos sabés que Con vos Ya son dos las chicas Que vinieron hoy Interesadas en nuestras cosas? Ah Bueno, mirá Vamos a hacer una cosa Acompañá Sí ¿Cómo es tu nombre? Vico Vico Yo soy Virgilia Vení, Vico Por favor Bueno Este era el lugar divertido Que me ibas a traer Es un embole No hay nadie Las tribunas vacías Ah, no entiendo Por qué se lleva bien Con mi vieja Claro, los dos viejos Amargos Está bien Vos cargáme Que en un ratito Me lo vas a agradecer Si estoy pensando seriamente Sacar un carnet Para abrir todos los días Acá, eh Ah, mirá que bueno Ya está Cacho Acompáñame El mecánico ¡Cacho! ¿Por qué no le regalás Un jabón Y una ducha Es un asco a ese tipo? Mirá que sucia que está Bueno, ¿cómo estás hoy Maritza? No parás ni un minuto De castigar ¿Qué pasa? Cachito Siempre con los fierros Bien, bien Hola ¿Cómo estás? Sí, ya está lista la máquina ¿No está bien? Bien, está todo bien Lo único que antes Vamos a tener que agarrar un poco Es a los muchachos de la puerta Si no, no lo iban a dejar Estar a ustedes Pero que son muertos Como siempre, va Seguimos igual que siempre No, no hay ningún problema Con esto creo que va a ser suficiente Con esto está bien Hoy me tu bebé está listo Ya está entonces Quedó una maravilla Una cosa Quiero verlo Vení, vení Vení, vení Sí ¿Sí? ¿Y? Qué placer Cacho Dios mío Es un horror Esto es un karting Qué aburrido Mi vieja tiene como 80 De estos autos ¿De dónde los sacaste? Bueno, ¿eh? Escuchame una cosa Maritza Este auto te va a servir Una experiencia inolvidable Sí, me imagino Te lo puedo asegurar Ay, es un embol esto Luca, no Vamos a subir o sí Tomá Ponete esto No pierdas más tiempo Dame un tacho de pintura mejor Que te lo adorno un poquitito Es un embole Ponete el casco y subí a la máquina Sí, máquina de coser Lo veo Bien Para mí unas zancas de rana Con salsa crema de espárragos Esto como para comenzar Y a ti, mi amor ¿Qué te apetece? Un choripán Pero, eso sí Sin chimichurri Me da como acidez ¿Qué acidez? Nada más Bueno, que marche con una porción de fritas Bien Entonces, da porción de patatas pan Ah, eso sí Un buen vino blanco Bien frappé Por favor, gracias No te olvides de mí, corazón El tinto y la soda Es esencial Tienen caballos, ¿verdad, señor? Dime Cosme Bueno, Cosme Pues claro, tenemos caballos En realidad, los caballos son como una tradición familiar Ah, sí Guido me comentó que jugaban al polo Ah, sí Y saltamos Ah, mira Sí En realidad, nuestra familia es socia fundadora del Club Ítico ¿Sabes? Además, nuestros caballos han sido siempre, siempre muy progenitores Hemos exportado, además, caballos de polo al Reino Unido Eso, entre otras cosas No, me encantan los caballos En mi familia también juegan al polo Mira, sin intención de ofender Sí No creo que haya jinete mejor que mi hijo ¿Le has contado lo bien que saltas? No Es excelente Muéstrale lo bien que montas Es tan lindo ver a un hombre arriba de un caballo A mí, a mí me viene como una cosa Es que los mosquitos, los mosquitos son tan terribles Ay, dale, Guido, un ratito, salta, nada más No, 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 no puedo saltar porque tengo un problema en el... ¿Por qué nombrarlo ahora, no? En esta comida tan interesante Pero no seas humilde, no seas humilde corazón Muéstrale a Shabala lo bien que montas Dale, un ratito, no, un ratito Eso Anímate, Guido, anímate Anímate ¡Ay, al padrino, salve! Anímate ¡Adiós! Anímate Anímate No, no, no. No, no, no. Si no fuera tu padre, en este mismo momento te molería a trompadas. Hacelo una vez. Así los dos nos sacamos las ganas. Dale. Te da. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? Para nada, Pablo. Solamente que si vamos a pelearnos no va a ser así. ¿Ah, no? ¿Y cómo va a ser? Va a ser en el lugar y la forma que corresponda. Y te voy a demostrar. Sos un perfecto imbécil. ¿Dónde y cuándo? En 20 minutos estate listo en el gimnasio. No faltes, Pablo. No te quipas la menor duda. Sorry, mía, ¿no? Pero si todos los clubes de Brit son así, son un embole. ¿No sabés lo que es este lugar? Me sofoca. No hay ventanas. No, no, no la vi a Feri todavía. Me hicieron hablar con una señora que me mató a preguntas. No sé. No, no me copa nada estar acá. Bueno, bueno, está bien. Si vos decís que todos los que juegan a Brit son raritos. Está bien. Ah, pará, mía. Pará, que está viniendo la señora. Bueno, después te llamo. Chau, chau. Te traje algo exquisito. Es casero. Servir. Gracias. Está rico. ¿Es limonada? Sí. Está un poco tibio. Es muy digestiva. Bueno, como te decía, esta charla es fundamental para saber si te aceptamos o no. Y realmente todavía no me queda claro por qué querés entrar. Y bueno, porque quiero aprender. Me dijeron que lo que hacen acá es copado y tengo ganas de empezar de joven. Sí. Sí, realmente la edad es perfecta para ingresar. Lo importante es la fe. ¿Y vos tenés fe? ¿Fe? Sí, señora. Toda la fe del mundo. No se preocupe. ¿Y realmente vos sentís que esta es la vocación de tu vida? Porque eso es lo importante. Sí, claro, sí. Sí. Dígame, Vico. ¿Vos cómo llegaste acá? Me enteré por una amiga que vino y la verdad que está chocha. Está feliz de la vida. Es más, me gustaría verla. Se llama Feli. ¿La ubica? Sí, claro que sí. Pero cuando llegue el momento te voy a llevar con ella. Ahora viene algo muy importante. Vamos a hablar con el señor. Sí, señor. Acércate. Te voy a dejar para que puedas conversar tranquila. Arrodillate y reza. Podemos hacerlo juntas si querés. Vamos. Dios te salve, María. ¿No sabés rezar? No, la verdad que no. Pero, ¿sabés qué? Juego muy bien al póker. No, creo que estamos perdiendo el tiempo, Vico. No. Pero, por favor, explícame qué es lo que estás haciendo acá. Adelante. Permiso de espiñar. Sí, pasa. Vico, ¿qué haces acá? Ah, eso me estoy preguntando yo, Felicita. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Lo que pasa es que encontré mi vocación. Y me voy a ser monja. Vamos. Pará, Nicolás. Todavía no me quiten ni qué vamos a ver. Una de terror. No, no quiero ver una película de miedo. Bueno, pero yo sí estuve toda la semana esperando ver la tumba abierta. Mira qué título. No, bueno, pero ya debe haber empezado si no hay nadie. En los diez primeros minutos no pasa nada. Nicolás, no quiero ver una película de miedo y encima en pesada. Además, ¿viste qué lindo día que es? Bueno, ok, ¿qué pensás hacer? No sé, ir a un parque, a tomar aire, un poco de sol. Dale, vamos. No, no. Yo la tumba abierta no me la pierdo. Ah, ya veo cuántas ganas tenés de estar conmigo, ¿eh? Y las mismas que vos conmigo. Nicolás, me tenés harta con tu indiferencia y tu maltrato. Chau. No, le apuro de tener una época. Me estoy aburriendo muchísimo si lo cuento, ¿eh? Pero bajá, ya nos vamos a divertir nosotros también. Ya vas a ver. Pero no entiendo, ¿qué hacemos acá parados como dos tarados? Bueno, bueno. Paciencia. Ya va. Uy, ¿qué hace este tarado acá? Tomá, comelo. Calma, calma, calma. Dale, ¿qué esperas? Reventalo, pasalo, matalo. Es exactamente lo que pienso hacer. Agarrate fuerte. Escuchame una cosa. Vos y tus suces son estúpidos. ¿Qué estás diciendo? Si te hicimos quedar como un gran jenete. Yo no me subo al caballo ni de la calecita. ¿Qué es lo que dijeron? Calecita, qué divertido que sos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te cuesta saltar uno o dos metritos? ¿Quién no puede hacerle agarrar el caballito y decir hop, hop, hop? ¿Me estás cargando? Te voy a meter una trompada en la cabeza y te voy a arragar la cabeza. Haceme el favor, callate. Mirá, pibe, te voy a decir algo. Si seguís tratándome así con ese tonito, le voy a contar todo a tu amiguita. Si le contás todo a mi amiguita, no ves un peso de lo que arreglamos. ¿Está bien? ¿Sí, Lido? ¿La demostración para cuándo? Te estaba contando, Ananda, sobre las medallas que tenemos en casa. Hijo, eres el orgullo hípico de la familia. Sí, sí. ¡Salud, salud, salud! ¡Hijo! Eh, ¿qué tal? ¿No podría dar una vueltita en este hermoso caballito? ¿Estoy socio de acá? Nunca lo vi por acá, ¿eh? No, no soy socio, pero tengo muchos amigos importantes acá adentro. Yo también tengo muchos amigos, pero si no sos socio, olvidate. Que me olvide. Ah, ya entendí. Eh, ¿esto está bien? Mirá, mejor hago de cuenta que no vi nada. Por una actitud así, el reglamento como te dice a sacarte trompada. Está bien. Ah, ya entendí. Ah, ya entendí. Ah, ya entendí. ¡Gracias! 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 ¿Estás cerrando? ¿Es que no hablo de figuras? ¿Qué pasa? ¿Te escondiste? ¿Tienes miedo? ¡Gracias! ¿Querés sacarte la bronca, Pablo? Tomá, peleá como un hombre en vez de llorar como una mujer, dale. Póretelo. El ¡Suscríbete! 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 ¿Qué esperas, Andá? Eh... No, 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 no voy a poder saltar porque el matungo está muy cansado. Voy a tener que hablar con los cuidadores. Siempre cansado estar animal. No puede ser. Pero unos saltitos nada más. Un ratito. Te digo, la verdad, no me gusta sobreexigir al animal. Después las consecuencias van a ser mayores. Aparte, vale miles de dólares. Mirá lo que... Pero Guidi, Guidi, por favor, demuestra a tu público lo que sabes hacer. ¡Es! 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 ¡Hijo! ¡Hijo! Además, estás poniendo en juego el buen nombre de la familia. De ella. Dime, dime si esta bella niña no se lo merece. ¡Dime! Ven, deja, 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 deja que te ayude. Como cuando eras un majete. Ven. Ven. Ven, hijo, hijo. ¡Hijo! ¡Tú quieto! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso es! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Párenlo! 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 ¡Pará! ¿Escuchaste? Dame tu carnet de socio. ¡Ay! Me lo olvidé en el vestuario. No lo tengo ahora. ¿Qué más ganas? Entonces no vas a poder permanecer en este lugar. Ni vos, ni tus amigos. Así que, caminando a la salida. Vamos. ¿Pero quién se cree que es? ¿Cómo va a tratar así un Lassen, señor? ¿Lassen? ¿Quién es Lassen? ¿Un apellido como cualquier otro? No, se equivoca. Es el apellido de los socios fundadores del Teclu, por si no saben. Fer, Fer, no vale la pena discutir de esta manera, ¿eh? No, no, no vale la pena. Vayamos a ver al presidente. Que debe ser un bombonazo. Sí. ¡Cállate, histérica! Que ya bastante metiste la pata. Cosme, ¿por qué hablas así? Eh, pues nada. Es que a veces se me pega la tonada porteña. Miren, señores, en este lugar no está bien visto los escándalos ni los papelones. Así que, si no se van ya, voy a tener que llamar a la policía. ¡No! ¡A la policía no! ¡Otra vez presa! La última vez que caí en cana, me metieron en la celda de castigo. ¡No! ¡Pero, presa! ¡Sos la esposa de un conde que me estás cargando! Fer, vamos afuera. Yo te voy a explicar, ¿sí? Un momentito. De aquí no se mueve nadie. ¿Qué vinieron a hacer ustedes acá? ¿Vinieron a robar? No, 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 no. Eh, mire, oficial o quien sea, eh, nosotros somos gente honesta. No lo parecen. Con esa ropa y esa facha... Bueno, la verdad... Bueno, la verdad, la verdad somos actores. Yo me llamo Atilio García, mucho gusto, y él es un compañero de teatro. Compañera de teatro. Una servidora. Entonces me mintieron todo el tiempo. Y bici. Fernanda, la verdad que sí, disculpadme. ¡Sos una basura, un cretín, un buen nacido, Guido! ¡Me vas a soltar, idiota! La próxima vez que me quieras ayudar, pégate un tiro a la cabeza. ¿Qué querías que hiciera, Guido? Bueno, se acabó. Vamos. Caminando a la salida, vamos. Vamos. Se terminó todo, vamos. Camina. Eh, Guido, vamos. Desplata ni hablar, ¿no? Guido. Bueno, hijo. Ahora que te sacaste un poco la bronca, que te sacaste un poco la furia, podemos hablar más tranquilos de lo que pasa con Paula. ¿Qué te parece? No. No quiero hablar más de Paula. Ay, Pablo. Ya no me interesa. Pablo, no sos el único hombre al que una mujer lo engaña. Nadie se muere de eso en esta época, eso solo pasa en las trinovelas. Vos no tenés un carajo. Sí, claro que entiendo. Claro que entiendo, Pablo. Entiendo que tengas bronca y por eso se me ocurrió esta idea de la pelea. Lo que no entiendo, y lo que no voy a permitir, es que llores. Porque eso es para las mujeres, Pablo. Mira si alguien te veía. No es de hombre. ¿Y cómo curan las heridas los hombres? Ya sé lo que vas a decir. Saliendo con otras mujeres. Con otras, no. Saliendo con todas las mujeres que se te pongan a tiro. Claro. Eso es peor de Pablo. De todo se aprende y de todo vas a aprender. Porque es importante que vos aprendas cómo manejarte con las mujeres y cómo manejar a las mujeres. Son muy peligrosas las mujeres. Tienen mucho poder, pero nosotros tenemos más. Y uno es el que maneja. Uno es el que propone. Y uno es el que decide cuándo va a cortar. Acordate bien de esto, hijo. Bueno. Se me hizo un poco tarde, así que me voy. Me valió la pena, ¿eh? Me gustó tener esta charla con vos de hombre a hombre. Deberíamos tenerlas más a menudo. Y, por favor, no corras más. ¡Fer! ¡Fer, Fer, déjame que te explique, por favor, no corras más! ¡Ferr! ¡Fernanda, pará! ¡Fernanda! ¿Qué? Dejame que te explique. ¿Qué? ¿Qué me vas a explicar? Me mentiste todo el tiempo. A ver. Lo hice para que me des bola. Por favor, perdoname. Jamás te voy a perdonar y nunca más me vuelvas a hablar. ¿Escuchaste? Dios. ¿Qué es lo que te daba suerte? ¿Pisar o comer mierda? ¿Qué es lo que te daba suerte? Ven, 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 dos, seis, uno, no... Ven, ven, ven. Voy a llamar. ¿Qué es así, tarado? ¿Qué es eso? ¡Tiene un accidente! ¡Es por eso que saco! ¡Saca la mano, tarado! Un accidente, perdoname. ¡No! 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 ¿Qué es loco? ¿Estoy loco? Salí, tomátelá, salí de acá. Sentáte, flaco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Está bien ahí, Marisa. Pero mirá cómo dejó todo este tipo, que es un estúpido. Rompió todo el capo, mirá. Sí, bueno, sí, pero son cosas que pasan y nada, igual ya Cacho está consiguiendo repuestos originales. No, pero no me importa, pero casi nos matamos. Ese pide es un enfermo. ¿Vos viste lo que nos encerró? Y pero esto de los fierros es así, Marisa, no te preocupes porque siempre hay revancha. No, pero no, no me importa. Se me acordó de cuando lo vea, le saque el hígado y se lo voy a comer a los perros. ¡Ah! ¡Qué tipo! Igual me encantó este auto, Dios mío, me hizo sentir como cuando tenía 18 años. Mira, justito ahí está mi amigo, le voy a devolver el favorcito. ¿De qué hablas, Marisa? Le voy a romper todo el auto. Marisa, por favor, pará, Marisa, vení, Marisa. Los repuestos, el guardabarros. No, no, ahora no puedo hablar, Cacho, disculpame, pero el que se me fue la hígado... No, no, bueno, después lo vemos, después lo vemos, pero Marisa, por favor. Por favor. Pará, 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 pará. Te volviste loca, pará, nena, tranquilizás. ¿Cómo te volviste loca, idiota, casi nos matás. Bueno, tranquilizás. Tocate el casco, a ver, da la cara, da la cara. Bueno, cuando te tranquilices, para un poco. Tranquilicé, dale. Ahora dame esa llave. Con mucho gusto. Ay, 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 ay. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Disculpá, disculpá, que estás un poco nerviosa. No, 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 no estoy nerviosa. Estoy solo enfermo, te pides un pavela. ¿Hueso? Uy, la caña, se pudrió todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hubo un pequeño detalle que no te conté. Entramos coimeando acá, en realidad es ilegal que estemos acá, o sea que ya nos tenemos que ir. Che, ¿lo llevas? Che, de... Che, de... Disculpe, oficial, yo le puedo explicar, yo le puedo explicar. Me vas a explicar, pero a la comisaría. No, por favor. Y además por estar con una menor. Y con vos vamos a ver qué hace el juez de menores. Vamos, arriba al auto. Rápido. Rápido. La música es algo que no te va a poder arrancar nadie, ¿eh? Don't let me down. 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 ¿Quién es? Soy Nico. No, venía a decirte una cosita. Con una guitarra. La regaló mi vieja, si te gusta mucho te la podés llevar, ¿eh? No, ¿qué estás diciendo? Si yo no toco. Gracias igual. Está bárbara. Bueno, entonces hazle a Manuel. Que él toca y le va a encantar. Yo no voy a tocar más. ¿Por qué? ¿Por qué no? Perdí interés en la música, eso es todo. Pablo, yo venía a decirte que... Mañana toca la banda. No, pero para, para. ¿Qué parte no entendiste? No quiero tocar nunca más en mi vida, ¿eh? No tengo nada que expresar porque nada vale la pena. Todo es una mierda, ¿ok? ¿Entendiste? Sí. Sí, sabés que te entiendo porque... A mí... A veces también me pasa eso. Es más, creo que a todos les pasa eso alguna vez. Que piensan que... Todo es una mierda. ¿Te acuerdas cuando yo les ocultaba a todos que eras judío? Bueno... Tenía... Tanta bronca conmigo mismo. Tanto odio. Me sentía frustrado. Pero... Bueno, así... Así no iba a llegar a ninguna parte. Tenía que salir de eso. Tenía que... Pispear un poco la realidad. Y... enfrentar la verdad. Enfrentar... Lo que sos vos. Y animarte a hacerlo. Bueno... Sí puede ser, pero... Pero tu caso no es lo mismo. No... Es otra cosa. Yo... Si vuelvo a tocar nadie se va a enterar. A nadie le interesa, así que... Escuchame... Tenés una banda que le interesa. A mí... Me interesa. Laco... Tenés una responsabilidad. Nos diste tu palabra. Tenés una responsabilidad con nosotros y con vos mismo. Bueno, no puedo. No puedo, en serio te estoy diciendo. Agarrá la guitarra, dásela a Manuel, llévatela. Agarrá la funda que está en el placar. Y dejame tranquilo. Don't let me down. Eh... Disculpame. ¿Este es tu placar? ¿O es de Tomás? Ese es el mío. Mete la manito que está ahí en la funda. Agárrala, está ahí en el fondo. Ya la encontré. Nico, ¿y esa guitarra? A ver... Me la dio Pablo para Manuel. Está buenísima. ¿Qué pasa? ¿No te gusta tener esa cara? Está buena. Yo no entiendo nada, pero me gusta. No, es que estoy... Estoy confundido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Viste las zapatillas que vos me contaste hoy? Sí, las verdes feas. Bueno... Las vi... En el placar de Pablo. Entonces... ¿Tomás no es el cuidador de tercero? No. El cuidador de tercero es Tomás. Eso... Ya lo sabemos, basta. Bueno, pero no lo podemos acusar si no tenemos pruebas. No estoy tan seguro ahora. ¿Dónde vas? Al cuarto de Pablo. Quiero saber bien qué está pasando. Terminá con esa locura, ¿entendiste? No te voy a permitir que te amonja. ¿Pero por qué no, Vico? Es mi vocación. O sea, Dios me llamó. Yo no le puedo negar a su llamado. Eh... Mirá. ¿Vos no vas a decidir nada hasta que venga mía y lo charlamos las tres juntitas? ¿Entendiste? Es que... Vico, yo lo tengo decidido ya. Feli... Feli, por favor, dejá de decir pavadas y concentrate en lo que tenemos que hacer. ¿Crees que recemos? No, Feli, no quiero rezar. Mirá. Eh... Vos quedate acá. Yo te voy a traer una gasosa diet y una manzana. Dale. Quedate sentada acá, ¿entendiste? Sí. Hola, Elsa. ¡Feli! Sí, hace un montón que no hablamos. ¿Cómo estás? Bien, re bien. Estoy pasando por el mejor momento de mi vida. Elsa, ¿vos seguís trabajando? Bueno, perfecto, porque te quiero encargar algo. Pablo, disculpame, soy yo otra vez. Lo que pasa es que se habrá caído por algún lugar la palanquita del guagua. ¿Te fijás en el placar si está...? Fijate vos en el placar si está. Ok, yo me fijo. ¡Uy, qué buenas zapatillas! ¡Chu! ¡Son tuyas! No, estas son las de Guido. Sí. Sí. Acá están las mías. Estas son más chiquitas, es un talle menos. No, ok. De Tomás. De Tomás, porque yo sé las vidas, Tomás. No, no, esas son las de Guido. Tomás tiene otras porque Guido un día trajó esas, nos gustaron y nos regaló un par a cada uno. ¡Tienen tres pares iguales! ¡Sí! ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Que no te gustan? ¿Qué te pasa? No, me gustan, sí. Me gustan. Pasa que me quería comprar unas y... Como lo tienen los tres, ya están quemados. Pero no. ¿Vos te volviste loco? ¿Cómo se te ocurre ir a correr picada de contrabando al autódromo, Luca? No, no te pongas. Así quería revivir viejos tiempos. Pero si querés revivirlos, hacelo con fotos, descerebrados. No, cálmate, mi amor. Te va a hacer mal. No, 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 no. El que me hace mal es Luca, con las locuras que hace. Sos un irresponsable, un cabeza hueca. ¿Sabés la fianza que tuve que pagar? Por la fianza no te preocupes, yo te la devuelvo. Viste, mi amor. Pero no se trata de la plata. Se trata de mi hija. No traje una hija al mundo para que vos la estroles contra un árbol. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Dónde está Mía? Nico, no rompas más. No soy Nico. ¿Qué es lo que querés ahora? Si no te tuviera vos, que estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera vos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía, para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré, cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la hipotez, la sin razón. Resistiré, resistiré. 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 Si no te tuviera voz, que me pones alas para volar Si no te tuviera voz, que vivís a pleno para sentir En este vacío sin razón me rupo con tal sin sentido Y miedo profundo a ser uno más sin poder soñar Gracias por ver el video